Vicepresidente, usted comentaba que esta encuesta de Poder y Placer tiene buenas noticias y malas noticias. Quiero comenzar con eso, por favor. Quiero ponerle en la pantalla. A ver, vamos con eso. Ahí está. Una carrera en dos etapas. La primera etapa es la reelección. Y la reelección, por el momento, según esta encuesta, se ve difícil. ¿Por qué? Porque el 52.5% de la gente en el eje central de Bolivia dice que no está de acuerdo con la reelección indefinida. El 41.8% sí está de acuerdo. Esta es la primera parte de la carrera. La segunda parte de la carrera es diferente. La elección es fácil, según esta encuesta. ¿Por qué? Porque yendo al momento ya de elegir, habiendo vencido, sí se logra vencer la reelección, la elección parece fácil. Evo Morales, 51%. Samuel Doria Medina, 10%. Rubén consta 10.5%. Revigla, 6.1%. ¿Es una carrera en dos etapas, vicepresidente? Sí, porque la primera va a ser el referéndum. Un referéndum donde la gente va a definir con su voto si está de acuerdo o no está de acuerdo con cambiar la constitución para habilitar el derecho a que el presidente y el vicepresidente nos postulemos. Primer momento de la carrera, si usted quiere la primera etapa. Cambiar o no cambiar la constitución para habilitar el derecho a postularse. Si es que esa etapa se la vence, hay que todavía continuar la carrera en un segundo momento. Esta parece más fácil. Que es el año 2019, que tiene que haber elecciones, diciembre, y ahí la gente tendrá que definir por qué presidente opta para gobernar los siguientes cinco años. Y si la primera etapa se venció, entre los candidatos del 2019 estará el presidente Evo y estará el vicepresidente, junto con otros candidatos, buscando el apoyo popular. Entonces, como se dice, son dos etapas, pero la segunda depende de si se sale victorioso de la primera. No hay victoria en la segunda sin victoria en la primera. ¿Coincide que es más difícil la primera? Sí, sí, porque se trata de modificar la constitución, pero somos optimistas. Sin embargo, es muy importante en estos meses que la asamblea daría para llegar a una, al referéndum, explicar a las personas de por qué consideramos importante habilitar el derecho a postularse. Es parte de la democracia, y también es parte de la democracia usar el tiempo para explicar a las personas e intentar convencer de qué es lo mejor. Además, como estratega, me imagino que en la reelección todos los adversarios se unen en torno al no. Y para elección todos se dividen en torno a sus propias ambiciones. Eso también simplifica la elección. Sí, tiene toda la razón ahí. Las cosas se vuelven más fáciles, ¿no?, para los que no quieren, o los que son opositores. Cuando tienen que ser electos, se dividen, porque cada cual opta por la votación. Pero cuando se trata de ir por un referéndum, simplemente se van a oponer. O sea, ahí toda la oposición hará un solo frente. Pero esto que parece como fortaleza, también puede ser su debilidad. Si sus argumentos no son sólidos, y si sus argumentos se basan meramente en la mezquindad y la falta de alternativas, entonces perderán. Su aparente fortaleza de unirse al no, puede ser también la tumba de su unidad. Porque no es simplemente decir que no sea así, sino, si no va a ser así, ¿qué debería ser? Y si la oposición, en estos meses que tiene por delante, no logra crear una alternativa viable, creíble, sólida. No lo ha hecho nueve años. En tres meses, si no lo logra hacer, su no va a ser un no endeble, un no resquebrajable, y su aparente unidad va a estallar al día siguiente. Veremos qué hace la oposición. En todo caso, nosotros vamos a ir con una propuesta muy concreta. ¿Por qué Evo? Porque Evo es garantía de estabilidad social. Porque Evo es garantía de estabilidad política. Porque Evo es garantía de estabilidad económica. Porque Evo es garantía de bienestar para la población. Porque Evo es garantía de participación de los sectores excluidos, humildes, en la toma de decisiones. Evo es un mensaje muy concreto, muy sencillo. Y frente a ese lenguaje concreto, sencillo, pero contundente y palpable. Lo que yo le digo, esas cuatro cosas o cinco cosas, usted las palpa a día. Frente a eso, ¿qué hará la oposición? Si no muestra algo palpable, concreto y viable, su unidad no va a sirve. Y la población, confiamos, va a optar por lo palpable, por lo viable, por lo concreto, por lo factible y por la esperanza. Evo es garantía de estabilidad. ¿Y Álvaro? ¿Qué es Álvaro? Es el acompañante. Un acompañante más del presidente Evo. ¿Acompañante? Sí. Pero sin ese acompañante, ¿qué le pasaría al proceso? Porque cuando uno ya mira hacia atrás, vicepresidente, a veces ve cosas hoy más sencillas, ¿no? El crecimiento, hoy ve el crecimiento del tamaño del PIB, el crecimiento del PIB per cápita, pero la realidad no era esa, en 2006, ¿no? Y tuvieron que tomarse medidas duras para las que había que tener mucha convicción y estar dispuesto a soportar todos los vendavales que podían venirse, ¿no? ¿Eso ayudó al vicepresidente? Es decir, aquí estoy, presidente, conmigo, ¿aguantamos? Sí, quizás el mejor momento que ayude a explicar la imagen que usted está retratando, Jimena, es 2008. En 2008, cuatro regiones, cinco regiones que se han sublevado, toma de instituciones, en Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Chukisaca, se toman instituciones, se desconoce la autoridad, y en Palacio los ministros comienzan a llegar uno por uno para renunciar. A las Fuerzas Armadas se le da una instrucción y no sabe cómo operar. Y nos quedamos tres personas, tres personas. Presidente Evo, Juan Ramón y yo. Juan Ramón se baja al segundo piso, que era su lugar de trabajo, y nos quedamos Evo y yo en el tercer piso. Y claramente nos miramos y decimos, bueno, nos han elegido por cinco años, los dos. Y si nos quieren sacar a la mala, nos van a sacar muertos. No nos vamos a ir porque tenemos miedo. No nos vamos a ir porque nos amenazan. Nos vamos a ir cumpliendo nuestro mandato de cinco años. Y si quieren sacarnos de otra manera, nos tienen que matar. Y es una charla de a dos. Cuando todo el mundo de tu alrededor te ha abandonado. Cuando todo el mundo de tu alrededor o está llorando, o está buscando sus maletas, o está viendo su pasaporte. Y somos los dos que decimos, de aquí no nos van a sacar. Como quiere, a la mala. De aquí nos sacan a la buena, con el voto. Pero no con amenazas, ni con golpes, ni con chantajes. Eso que le cuento en un momento cumbre, de hecho el momento más difícil de nuestro gobierno, es lo que sucede a diario con el presidente Evo. Álvaro es su acompañante.